Alicia Machado vs. Amara la Negra y Santa Bárbara bendita, aquí no me puedo poner chiquitico, pero tal berguero prendido en secreto de las indomables, marito, yo me descuido un ratito y esas mujeres ya se están matando. Les comento cómo fue que empezó el berguero, resulta ser que había como un desfile de machos buenísimos y las indomables estaban, ay este está chévere, este me gusta, este no me gusta, y después estos hombres se las querían llevar para una piscina. Pero Alicia Machado, Patricia Manterola, Ninel Conde y Yuri quisieron ir, se dijeron, no, Alicia dijo, yo soy madre, tengo una hija de 15 años, no es el ejemplo que yo quiero dar, Patina Manterola está casada, Yuri se quiso ir, Ninel también se quiso ir, esto es una vaina loca, y se quedó Suleika y Amara la Negra. Entonces ellas se sintieron como ofendidas porque las dejaron abandonadas allí, entre comillas, con los machos, yo no me hubiese sentido así, yo, ay marito, dele que son pasteles, mientras macho orizo mejor. Bueno, marito, al día siguiente Amara la Negra y Suleika hablando, o sea que nosotras somos malos ejemplos para nuestros hijos, que yo no sé qué más, y desde allí empezó un pique con estas mujeres, pero como Alicia Machado tampoco se queda callada, también empezó a hablar y les empezó a agarrar pa' loca, cosa que molestó a Suleika y Amara que querían irse de ahí de Tulum y querían devolverse para sus países, pero como que Yuri habló con ellas, Patricia habló con ellas y se carmaron. Pero ahorita en el reciente capítulo de Secreto de las Indomables, porque ya van 7 episodios, hicieron como una pijamada, porque eso es lo bueno de las Indomables, ellas como que se contentan rápido, estaban celebrando, juganditos, Ninel Conde cantó el bombón asesino, Yuri cantó la marrita primavera, y cuando estaban toditas reunidas allí hicieron como unos jueguitos picantes, y a quien llamaron, a Leo, el que trabaja en el hotel y dice que está buenísimo. Entonces empezaron a comerle chocolaticos, se empezaban a empujar, Ninel empujaba a Suleika como pa' que cayera en el huevo del otro, era una vaina loca, manito, porque ese hombre es como la manzana en la discordia, ese Leo. Alicia Machado también andaba como que jugando con Leito y Amara en el confesionario, ay, ella no le quedó un buen ejemplo pa' su hija, ay, si es verdad que no le da pena, habla pa' atrás y pa' delante, ay no, manito, esto es una vaina loca. Bueno, resulta y pasa como que Amara lanzó unas puntas, insinuaron de que Amara la negra era mala copa, pero lo que se viene ahora entre Amara y Alicia va a estar fuerte, porque van a decir, bueno, me bajas la voz, que bajan el temita de los hijos, una locura totalmente, y ahora ese hombre es la discordia entre esas mujeres, porque parece que Alicia Machado lo quiere, parece que Ninel Conde lo quiere, parece que Suleika lo quiere, ahora todo el mundo quiere a Leo, hasta yo quiero a ese tipo, ay, no vale, que vaina tan rica ese tipo. Tienen que ponerse a ver Secreto de las Indomables, si no sabes por dónde, descárgate Canela TV, es una plataforma de streaming totalmente gratuita y allí puedes disfrutar de Secreto de las Indomables, van 7 episodios y faltan 3 manitos, ¿por qué? Porque esto es una vaina loca, ay, Santa Bárbara bendita.